Nos encontramos con el ingeniero Rodolfo Lobos. Bueno, Rodolfo, la verdad venimos a visitarte aquí, a tu lugar de trabajo, para preguntarte, consultarte, ¿no?, cuál es la situación que se está viviendo hoy en el campo, sabiendo que las lluvias no se están dando como tal vez se pronosticaban. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia y, bueno, gracias por acercarse hasta acá en primer lugar. Bueno, la situación del campo hoy en nuestra zona es realmente complicada. Los dos aspectos principales que tenemos, por un lado la agricultura y por otro lado la ganadería, están pasando por momentos difíciles, tanto en cuestiones de precios, cuestiones de mercado, como en cuestiones climáticas. Lo climático es quizás lo que peor está. Tenemos una campaña que en cuanto a la agricultura hemos tenido muy pocas lluvias, tuvimos sobre fin de año unas lluvias importantes, después tuvimos todo enero y principio de febrero sin prácticamente nada de lluvias y con altísimas temperaturas, más altas que lo normales inclusive. Y después tuvimos sobre fin de febrero, principio de marzo, buenas lluvias, que parecía como que todo ya se había superado, parecía que los cultivos reaccionaban muy bien y de hecho lo hicieron, pero bueno, hacía falta que siga lloviendo. A partir de los primeros días de marzo otra vez no llovió más, ya llevamos un mes casi sin lluvias importantes, más que por ahí alguna mague lluvia o alguna llovizna que ha caído y eso ha caído justo en un momento clave, porque están los cultivos casi todos en floración o llenado de grano, que es un momento muy sensible para las plantas, que es lo que define el rinde. En estos momentos son los que se definen los rendimientos. Entonces ante la falta de humedad de los suelos, los calores que ha hecho, fríos por la noche, que también se combina de esa manera, está haciendo que la fructificación y el llenado de grano sea malo y en algunos casos muy deficiente. Hay lotes que por ahí uno los ve de la ruta y parecen muy lindos, pero cuando uno se acerca a verlos o empieza a revisar tienen muy poca carga, muy poco grano. Hay muchos lotes que ya algunos productores lo están considerando perdidos totalmente, sin recuperación. Y otros que, bueno, necesitan que llueva como para poder salvar aunque sea lo que hay. O sea, así lloviera hoy, ya vamos a tener una cosecha de mediana a baja y con lotes, muchos lotes perdidos totalmente, lo cual es complicadísimo. Por el otro lado, la ganadería también ha sufrido las mismas condiciones climáticas. Hoy los campos, lo normal es que en esta época estén desbordados de pasto, con los animales gordos y muy bien. Bueno, hoy hay muy poquito pasto, hay pasto porque es la época que, repito, deberíamos tener abundancia. Los animales están en un estado normal, no están gordos tampoco, lo que hace que la previsión para el invierno, que es la época difícil de acá, la época que sabemos que no llueve, la época que tenemos pastos secos, no hay producción de pastos en esa época, bueno, se ve muy complicado porque tendríamos que reservar lo que sobra de esta época para el invierno. En esta época no va a sobrar nada. Entonces, la complicación para el invierno es grave, muchos campos están empezando a sacar hacienda, a mal vender porque es un momento en que no, al haber mucha oferta y pocos compradores porque muchos están en esa misma situación, los precios han caído, mucho va a parar a feedlots, porque los feedlots también tienen una determinada capacidad. Así que, bueno, la situación es complicada, como te decía, desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista climático y esperemos que esto pueda mejorar, tenemos más posibilidades de que se pueda mejorar lo climático que la otra parte, no la parte comercial. ¿Cuáles son las medidas que están tomando ante estas dificultades de los productores por ahí que tomas conocimiento? Bueno, en cuanto a lo climático no es mucho lo que se puede hacer, en cuanto a lo otro hay una movida a nivel nacional, porque, bueno, hay muchos lugares en el país que están pasando situaciones similares, Tucumán, Salta, parte del Chaco y algunas partes de Córdoba, Santa Fe también. Otras, por el contrario, tienen excesos y hasta inundaciones con estas últimas lluvias que hemos tenido en algunos lugares de Buenos Aires. La situación es complicada y, a men de esto, tenemos la complicación con cierres de exportaciones, dificultades para colocar los productos que hacen que tengamos hoy, por ejemplo, en soja a 1.500 pesos, que es prácticamente lo mismo que valía hace cuatro años, con los costos que se han incrementado enormemente, desde todo punto de vista, desde los combustibles, los insumos, el personal, que, bueno, ha aumentado y bien que está merecido eso, que hayan aumentado los sueldos de los trabajadores, pero para el productor son todos costos que se le han aumentado, podemos decir, en los últimos cuatro años duplicados, o en algunos casos más todavía, y teniendo en cuenta que el precio es prácticamente el mismo y, además, venimos ya de un segundo año, esta va a ser la segunda campaña de muy malos rendimientos, la situación se complica mucho más. Entonces, se está empezando a hablar a nivel nacional, se están empezando a hacer asambleas, todavía no hay definiciones sobre medidas de fuerza, ni protestas, ni nada por el estilo, pero se está haciendo como los dirigentes de la mesa de enlace, están buscando un poco por todos lados informarse y también tomar la opinión de los productores, porque, bueno, un plan de lucha involucra muchas dificultades para todos, hay que ver también a dónde se apunta y también tener en cuenta las condiciones de cómo está el país, qué se puede lograr, qué no se puede lograr, siempre dentro de un marco de la lógica, ¿no? Los gobiernos tienen que cobrar impuestos, estos deben tratar de no ser excesivos para que el que hace una actividad económica pueda seguir con esa actividad económica, nadie reniega de pagar impuestos, pero hay veces que la situación da como para que esto se revea un poco o por lo menos se morigere de alguna manera, ¿no? Se está buscando, mencionabas, algún tipo de ayuda, digamos, de parte del gobierno ya como una contingencia ante esta situación, sabiendo que ya se viene una campaña mala, ¿hay algún plan o algún proyecto que se esté pensado para esto? Mirá, para el sector agropecuario es muy difícil que se logren ayudas concretas, o sea, estamos hablando por ahí de volúmenes muy importantes de plata que por ahí sí, siempre se pide ayuda por ahí para los pequeños productores, los grandes productores en muchos casos no lo necesitan y los medianos productores que por ahí son los que le dan la vida al pueblo y los que trabajan y viven acá en la zona, en cada uno de los pueblos de donde nos podamos referir, son por ahí los que necesitan más ayuda, pero las ayudas que puedan dar los gobiernos, tanto provincial como nacional, poco pueden ayudar. Más que nada, por ahí lo que se pide es mejorar las situaciones de la política cambiaria, de la política de exportaciones, que eso son por ahí las cosas que harían que haya más inversión, que la gente que por ahí tiene plata pueda invertirla más, que pueda, bueno, de alguna manera mejorarse las posibilidades de la actividad, ¿no? Hoy tenemos una situación climática que, bueno, esto es previsible y todos sabemos que puede pasar. Sabemos que la actividad de la agricultura en mayor medida, la ganadería en menor medida, son actividades de riesgo. El empresario que asume ese riesgo también asume ese riesgo pensando en una ganancia. Bueno, cuando esa ganancia no se da, pasa lo que pasa por ahí en muchas otras actividades también. Los peces grandes se van comiendo a los chicos, porque el chico que no tiene espalda, que no tiene posibilidades de aguantar dos campañas seguidas con malos resultados, involucrando, por lo menos muchas veces pone en juego su propio capital, no es solamente su trabajo, sino que arriesga mucho capital que invierte en cada cosecha, en cada siembra. Bueno, eso complica las cosas y hace que por ahí los más grandes que tienen otros números que lo manejan de otra manera, porque muchas veces están vinculados a las aceiteras o a las exportadoras, directamente, bueno, se vayan quedando cada vez con más campos, se vayan quedando con más hectáreas para sembrar y se van quedando más con el negocio que en algún momento va a dar bien y cuando eso le da bien, cuando tendría que ir bien para todos, hay que tratar de, en esos buenos momentos, hacer la diferencia como para salvar los malos momentos, es como una especie de ahorro que tendría que hacer el productor, pero bueno, cuando gana el productor muchas veces le sacan de más y eso es lo que complica las cosas. Bueno, para definir la nota, ¿cuál es el abanico que está manejando Quimilí en todos los sectores? No sabemos que, como nombraron la aceitera también, la verdad que se está abriendo a lo que vemos a comparación de años anteriores, ¿no? Sí, por suerte Quimilí es uno de los lugares que crece en el país, ¿no? Tenemos condiciones agroecológicas muy buenas, eso ha hecho que primero vengan muchos productores, siguen viniendo, siguen viniendo, interesados en la zona, pero también ha hecho que con el correr del tiempo se hayan instalado muchos servicios y muchos, por ejemplo, este emprendimiento Fabril y hay otros que seguramente también están interesados, no sé en qué estado están, si se estarán por completar o no, pero por lo menos hay mucho interés en la zona. Esto calculo que va a seguir avanzando, Quimilí va a seguir creciendo porque, bueno, tiene todas las posibilidades como para hacerlo. Estamos en un lugar que tenemos 100 kilómetros a la vuelta de campos que se nutren de Quimilí, que se toman servicios en Quimilí, que tienen que venir a Quimilí por varias razones, así que creo que tenemos las condiciones dadas como para que Quimilí a pesar del mal momento que estamos pasando, pueda seguir creciendo. Más que nada porque, bueno, esas condiciones que viene a invertir, viene a invertir pensando no en esta campaña, sino pensando a futuro. Entonces, bueno, saben que el lugar es un lugar que está creciendo con mucha potencialidad y creo que en ese sentido vamos a seguir creciendo a pesar de este mal momento. Bueno, este mal momento traerá a productores que la puedan pasar algunos peor que otros, pero esperemos que pueda llover y que se puedan amortiguar por lo menos algunos de los problemas que están pasando ahora como para que no sea tan grave como puede ser. Esto por ahí llueve mañana y esto cambia mucho. No va a cambiar, no vamos a pasar a tener una cosecha rica porque eso ya está definido, pero por lo menos a no tener una cosecha tan mala. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros un programa que está iniciando y que está con este afán de apoyar a todo el sector agropecuario de la ciudad de Quimilí. Gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento. Me alegro de que hayan tomado esto porque es un tema que involucra a mucha gente acá en Quimilí y mucha gente que le interesa el tema y creo que han apostado bien y es algo que estaba haciendo falta. Así que de mi parte felicitaciones y augurios de que les vaya muy bien.